Este 8 de marzo a partir de las 8 de la mañana se estaría llevando a cabo esta marcha pacífica, organizada por el pueblo en contra del aumento del 50% en las tarifas del servicio urbano que se brinda en Pérez Celedón. A esta decisión se llegó el domingo anterior en una reunión que se realizó en el Parque de San Siro el General. Según tienen programados, saldrán a partir de las 8 de la mañana de las oficinas de transporte blanco por Barrio Lourdes y llegarían hasta la Defensoría de los Habitantes en San Siro el General. La intención es entregar a los representantes de la Defensoría un pliego de peticiones. El grupo está convocando a la población a apoyar la marcha haciéndose presente este día.